Y ahora Esteban quedó arriba, chicos, debemos recuperarlo Estebita, ¿estás bien? Bueno, baja ahora con nosotros ¡Tácala a mi mamá! ¡19, golpealo! ¡19, golpealo! ¡Mami, no! ¡Relájate! ¡Corre, 19! ¡Mami! ¡Relájate! ¡Mami! ¡Mami! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Yo les tengo miedo! ¡No, no, no! ¡19! ¡19, quítate la máscara! ¡Ah, soy yo, tu hijo, octavo! Siempre he sido un payaso, tú también, pero tienes que mejorarte Pero yo era los payasos ¡19! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Habla otra vez! ¿Qué pasó? ¡Un enano payaso! ¡Mami! ¡Ya, ya, ya te abrimos! ¡Tenemos un pequeño tercance aquí! ¿Qué tal de la mamá? ¡Ya, ya va, mami! ¡Tranquilízate! ¡Un momentico! ¡Alejandro! ¡Pero cómo vas a hacer eso, amigo! ¡Cómo te vas a emborrachar así! Yo te dije, 19, que él es una mala influencia ¡Alejandro! Que no le es dejar acá entrar a la casa cuando está en ese estado ¡Hola, madrecita! ¡Es que lo que está pasando con ustedes! ¡Ay, qué bendito, David! ¿Otra vez usted? ¿Qué, qué, mami? ¡No, no, no! ¡Es un amigo! ¡Súbalo! ¿Cuál amigo, David? ¡Es Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ayúdalo a subir! ¡Mira cómo soy! ¡Ayúdenlo a subir, por favor! ¡Es que si mueren! ¡Ven aquí, niño! ¡Suban eso rápido! ¡Mami! Es que hay un amigo que llegó como en estado de alcohol Llegué un poquito borracho Y pues, no sé, no espera esa visita de él, madre No, David, tú sabes que a mí no me gusta que estés andando con esas amistades ¿Qué es esa cosa, David? No, pues es que él compró ese traje para el COVID Tú sabes que están vendiendo esos trajes también para el COVID Para el COVID, entonces ahora se va a quitar el COVID con el alcohol y se va a emborrachar Y ya, todo el mundo nos vamos a quitar el COVID emborrachándonos ¡Mami, cierra la puerta que se van a caer los furones! ¡No se ponga la luz! No, David, no me gusta para nada, para nada me gusta Tranquila, al cuarto, al cuarto, no le dejen ver la cara, la cara no ¡Mami! Te amo mucho, me alegra que ya hayas regresado y que hayas llegado a tiempo Te amo, Dios te bendiga y por favor no entres al cuarto ¿Quedó claro o no quedó claro? Fuera de aquí con ese tiquito, a mí sin sus amigos, esos amiguitos poco me gustan Para nada, para nada Que ahorita lo vamos a sacar, lo vamos a desnudar y de pronto me quedé con el traje y no va a pasar nada más Fuera del COVID, fuera del COVID de acá, fuera Exacto ¿Qué hicieron con él? Lo acostamos, lo arropamos y le dimos las buenas noches Mami, creo que hoy vamos a tener a alguien que se haya quedado en la casa, no vamos a hacer ruido, te lo prometo, ya no lo voy a sacar ¿Otra? No, ya no quiero más, no, no más Mami, prometo que no vamos a hacer ruido, vamos a jugar Xbox Yo tengo una promesa, me quiero ir a dormir Bueno mami, vea ¿Qué te voy a sacar? Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Chicos, eso estuvo cerca, menos mal no vio la máscara, si no se hubiera espantado Tengo que hacer algo ¿Qué tienes que hacer? ¿Y cómo te fue? No puedo creer que sean así de feos, o sea, tú les hubieras visto esa cara Ay, qué horrible que eres, Jessy, creo que te queda mejor esta máscara Cuéntame, ¿qué fue lo que viste ahí? Porque no nos dejaste entrar Creo que ahí está el coronel, bien mamadísimo, bien desmayado porque lo golpeaste con un sartén Bien hecho, salvaste a la señora Amá Bueno, realmente, si ustedes vieran la identidad, se te traerían, o sea, ustedes lo ven y tenía como arrugas Tenía un lunar Mejor dicho, si ustedes quieren ver la identidad de todos los coroneles que vayamos capturando Este video tiene que llegar a 20.000 likes ¿20.000 likes? Sí 20.000 likes y mostramos cada identidad de cada coronel que vayamos atrapando Así que, deja tu like para que veas cada identidad No lo olvides Y también, si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta grandiosa familia Lo único que debes de hacer es aquí, ir a este botoncito, suscribirse y activar la campanita Para que nos acompañes en todo este misterio de los payasos Que falta muy poco para que nos infiltremos Como pueden ver, ya tengo la máscara de una de las payasas y el traje completo 19.000, ya le logró quitar la máscara a este coronel que nos vino a visitar en la noche de ayer Y tiene pues el traje del coronel que le había robado y el señor le... Ya tiene pues el traje Ahora, la duda es... ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a conseguir una fucking máscara si ya no hay más payasos! Pues ustedes se tienen que infiltrar en la fiesta Porque tú y 19 ya tienen el traje completo Así que tienen que infiltrarse en la fiesta Le roban una máscara a los payasos Y se la entregan a Leo Lo dices como si fuera fácil No es que la gracia de infiltrarnos es pasar pues desapercibidos Que no se den cuenta que seamos nosotros ¿Cómo vas a actuar tú cuando un payaso golpea a otro payaso? Vas a llamar la atención, ¿ves? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra idea, esta no me funciona, se te está acabando la creatividad Dime otra idea Algo que me enseñó GTA Es que lo único que tienes que hacer es... ¿Y qué se le cuenta? ¿Llevas el cadáver? ¿Sí? Este niño está re loco Pero es que lo haces parecer fácil O sea, niño, esto no... ¡Mami, no! ¡Corre, 19! ¡Mami! ¡Mami, relájate! ¡Mami, no, no, no! ¡Mamá, mamá, mamá! Yo que tengo miedo No, 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 no Es 19 19, quítate la máscara Ah, soy yo, tu hijo Tado Mami, somos nosotros ¿Viste? Ya, es 19 Es que yo les tengo miedo a los payasos Mucho miedo Mami, no te preocupes Nosotros siempre fuimos esas personas que veníamos a dejarte esos detalles Esas cosas... Están pegados Los payasos no existen, ¿verdad, 19? Eh, no, no existen, señora Amá Al igual nos estamos preparando porque vamos para una fiesta de Halloween Un pre-Halloween se llama, madre Es la nueva moda Haber avisado antes ¿Tú también querías ir, ma? Pero como payasa No, mami, creo que es una mala idea Si no vuelvo, mami, te amo mucho y te regalo mi canal Bueno, porque no sé si vuelva de esa fiesta De pronto haya Tremenda peda De putazos que nos vamos a dar No te preocupes que todo va a estar muy bien Así que puedes ir a tomarte una siesta Mira esa hermosa pijama Nosotros también tenemos una hermosa pijama Que va a estar manchada de sangre de... ¡Payasos! Esa no sé Tampoco se va a notar, qué triste Bueno, chicos, pero me siento un poco celoso Porque ustedes tienen el traje de alguien más superior De un maldito coronel Y yo, mira, de un peón, de un... ¡Pasta! ¡Ay, miren! Tienes que darte cuenta de algo ¿De qué? Mira mi máscara ¿Sí? Si la ves Y si te pones esto Parece que no tuvieras ¡Ojúl! ¡Pero chicos! Pero por lo menos, parce, algo es algo Yo ni siquiera tengo traje Yo solo soy la mente Al igual, todavía no he perdido mi habilidad de hacer parkour ¿Quieren que les muestre una pijueta? Sí Espero no estar mal ¡Ven aquí! El parkour sigue intacto Pero... ¡No es que no! ¡No es que no! Bueno, el parkour y todo Pero no van a ir a una fiesta Solo a hacer piruetas Y... ¡Yo quiero ver su actuación! ¡A ver! ¡Hay que ocultar el cadáver! ¡No sé si puede actuar! ¡Aaah! ¿Ven? Eso es lo que yo quería ver Que ocultaran el cadáver ¡A eso! Vamos a la actuación de payasos Y ustedes van a comentar ¿Quién hace mejor de payasos? Es el momento de que tú votes Así que ve y deja tu comentario De quién crees que será el mejor payaso Y obviamente De quién será el estúpido que se cague el plan Así que... ¡Pasen primero! Soy el payaso, Robbón Y te traigo Y te regalo para... Acepta Y regalo Bueno, lo acepto ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Ya, lo acepto! ¡Ay, Dios! Bueno ¿Cómo se llama el primer payaso? Yo me llamo El coronel Payaso Armando III Segundo Juan Luis Armando VI Tres paredes Eh... Chupapi ¿Qué? Sí, mira La máscara dice La máscara dice Yo me llamo Chupapi... Me imagino Que ese Será Mi nombre Y... Pues... Creo que también era españolete Porque esta máscara Me hace hablar así Entonces... Dile Vale, que viva el Barcelona Y que viva las colinas de Torres Y la pizza ¡Ah, no! Eso es Italia ¡Qué enfermo! Esto será... ¡Ya, bueno! No me cuentes tu vida ¡Siguiente! ¡Uy, Dios! ¿Estoy adentro? ¿O no? ¡Ey! ¡Lo dudo! Adiós Hola, mucho gusto Mi nombre es... Payaski Y tengo la habilidad de cavar payasos Digo, globos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! 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 Esa es la habilidad de crear perros Y no globos De peluchas ¿Quieres uno, niño? ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Me la creíste, güey! ¡Es fácil! ¡Ay! ¡Ahora! Voy a crear también rosas Para ti o no Con... ¡No me peguen más! 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 ¡Sí, conmigo! ¡Gracias, dejanas viejas! Soy payasín A sus órdenes Soy el caón de los coroneles Así, sí, 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 sí Excelente actuación, chupito mío Bueno, pienso... A ver, mi opinión es algo... Un poco decepcionante Pero este plan se va a ir totalmente a la miércoles ¿Cómo así que para miércoles futas? El último Vamos a ver cómo actúa Leo ¡El siguiente, por favor! ¿Leo? Yo nunca he estado como payaso Creo que pareces más como si estuvieras trabajando para la casa de papel Bueno, ya, a la verga, chicos Vamos a ponernos serios porque es que creo que nos tomamos esto como juego Pero espero que lo hayan pasado muy bien Yo voy a estar cargo y voy a estar liderando... ...este plan ¿Qué dije? Voy a estar cargo Bueno, a cargo, solamente hay una palabra diferencia ¡Diferencia, carajo! Diecinueve, por favor, pórtate bien Si es el coronel, ¿por qué actúa como un estúpido? Tienes que actuar como un superior Afortunadamente, yo soy serio y tengo otro traje de coronel Diecinueve, tú vas a estar quieto ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No, no lo vas a hacer caer! Chicos, vamos, se nos está haciendo tarde Bueno... Chicos, ya pocas de ser... ¿Quién va? Piedra, papel o tijera ¿Y el que pierda? ¿Quién va? ¡El que pierda va! ¡Todos acá! Piedra, papel o tijera Leo, vas El que pierda va, yo gané Quedan ustedes dos Perdón, no caíste Piedra, papel o tijera Esto... Ah, es una tijera mocha Sí, mira ¡Vas tú, diecinueve! Ahora tienes que ir allá No te hagas rogar más Por favor A lo tuyo Tito vecino que ya me tiene harto de pedir Bueno, Leo, tenemos que mejorar la actuación Bueno, yo siempre he sido un payaso Tú también, pero tienes que mejorarte Pero yo era los payasos Diecinueve ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, habla otra vez! ¿Qué es? ¡Un enano payaso! ¡Suscríbete!